Barrera de combustible industrial de ropa Jorge Gómez Ruano de mecánica automotriz Abraham Ruiz Pérez de informática Garciela Pérez Mercado de inglesa De servicios de belleza Berta Simón de la Torre Emelda Pérez Vázquez De repostería Maricela Padilla Márquez Y de repostería por último Franca Estela Cerroquino Gamero Ellos son nuestros maestros de líder Aquí en el municipio de Yagualinga Un aplauso para todos Bueno y enseguida vamos a iniciar con el reconocimiento De las instituciones En primer lugar queremos dar un amplio agradecidito Al Ayuntamiento de Yagualinga de González Gallo Muchas gracias por su apoyo Pido que pase al frente la persona de la secundaria Manuel Ávila Camacho Representación de la secundaria Ya, ya se retiró Del Centro de Vacillante Tecnológico Parano número 32 Pido que pase al frente su director El ingeniero J. Antonio Casillas Padilla Un aplauso para él También queremos darle un reconocimiento Como agradecimiento por su apoyo y condicional A José Guadalupe Rodríguez Minoso Y a Silvia Islas Orozco Bortín Ella es una alumna de la especialidad de servicios de belleza Y ella nos ha apoyado mucho en la impartición de recursos Y en la realización de algunos eventos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias